en el orden del día. El segundo debate del proyecto de ley orgánica reformatoria a la ley orgánica de prevención, detección y erradicación del delito de lavado de activos y financiamiento de los delitos. Así es, la asambleísta ha pedido que se apruebe este proyecto de ley que busca que se incorpore al control de la unidad de análisis financiero y económico en las siguientes personas naturales y jurídicas, considerando que pueden ser objeto y medio de uso para un posible lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Los clubes u organizaciones dedicadas al fútbol profesional, pertenecientes a las series A y B que participen de los torneos organizados por la Liga Profesional de Fútbol Ecuatoriano y por la Federación Ecuatoriana de Fútbol, las personas naturales y jurídicas que se dediquen de forma habitual a la comercialización de vehículos de alta gama, jueces del sistema judicial y fiscales, el personal que forme parte de la cúpula militar y policial en el servicio activo y pasivo, los directores de los centros de rehabilitación social y guías con rango de jefaturas, los gerentes y directores de las aduanas, aeropuertos y puertos públicos y privados, las compañías y empresas que usan factoring, los partidos políticos y movimientos legalmente reconocidos, los asambleístas serán sujetos obligados a reportar las operaciones y transacciones económicas cuyo valor sea igual o superior al previsto en esta ley. Eso es lo que están tratando ahorita los legisladores en segundo debate, que aquí prácticamente finaliza, es la última parte para la finalización de la aprobación de un proyecto de ley que luego deberá ser remitido al Ejecutivo para su sanción favorable o veto, ya que es este el segundo debate. Avanza el registro de los legisladores para en lo posterior someter a votación la moción presentada por la asambleísta Mireia Pazmiño, es el texto final que se remitió de la Comisión del Régimen Económico, que es la mesa legislativa en donde se tramitó esta propuesta de ley. Son ya 121 asambleístas presentes, únicamente faltan 16 por consignar su registro. Segundo debate del proyecto de ley orgánica reformatoria, la ley orgánica de prevención, detección y erradicación del delito de lavado de activos y financiamiento de delitos es lo que se somete a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional. Una vez que los parlamentarios se pronuncien será remitido al Ejecutivo para su observación como colegislador y como determina la normativa. El recuento de lo que ha sido el trámite, el análisis de esta iniciativa legal. El 6 de abril del 2022, el Consejo de Administración Legislativa calificó a trámite el proyecto de ley orgánico de lavado de activos en el fútbol ecuatoriano de iniciativa del exasambleísta John Vinuesa y remitió a la Comisión del Régimen Económico para su tratamiento. El 1 de agosto del mismo año, la Comisión aprobó el informe para primer debate en el Pleno de la Asamblea Nacional. El 28 de septiembre de 2022, la sesión 800 del Pleno se realizó el primer debate. El 10 de enero de 2023, la Comisión del Régimen Económico aprobó el informe para segundo debate. El 24 de enero de este mismo año, en la sesión 835 del Pleno de la Asamblea Nacional, se desarrolló el segundo debate en donde escuchamos, a través de la transmisión de los medios legislativos, cada uno de los criterios de los asambleístas que se presentó respecto a este tema e incluso en comisión general se recibió al exasambleísta John Vinuesa, quien fue el proponente de esta iniciativa, quien expuso el por qué se necesitaba realizar la aprobación de esta normativa en algunos cambios que se han planteado y como ya escuchamos al asambleísta Mireya Pazmiño, se incorporaron algunas de esas iniciativas dentro de lo que ha sido planteado por esta comisión y también por parte de los legisladores. Hay que recordar que el 26 de enero la Comisión del Régimen Económico, por unanimidad, aprobó el texto final del proyecto de reforma a la Ley de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y Financiamiento de los Delitos, con esos cambios sugeridos en el Pleno del Parlamento Ecuatoriano que ahora ya está en consideración de los asambleístas. Así es, este proyecto que tuvo estas modificaciones en el trámite correspondiente al interior de la Comisión del Régimen Económico y que busca algunas modificaciones, por ejemplo, que en el artículo 5 de la Ley de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos se incluya un nuevo artículo para que a más de las instituciones del sistema financiero y seguro sean sujetos obligados a informar a la Unidad de Análisis Financiero UAFE a través de la entrega de los reportes previstos en la ley de acuerdo con la normativa que en cada caso se dicte, entre otros. Como ya lo decíamos, las filiales extranjeras bajo control de las instituciones del sistema financiero ecuatoriano, las bolsas y casas de valores, las administradoras de fondos y fideicomisos, las cooperativas de ahorro y crédito, que este fue el cambio que la asambleísta explicó que se había hecho en las observaciones que se recogieron en el segundo debate, cuando arrancó el segundo debate, las personas naturales y jurídicas que se dediquen en forma habitual a la comercialización de vehículos, embarcaciones, naves y aeronaves, las empresas dedicadas al servicio de transporte nacional e internacional de dinero, encomiendas o paquetes postales, correos y correos papeleros, incluyendo sus operadores, agentes y agencias, las agencias de turismo y operadores turísticos. Además de las personas naturales y jurídicas que se dediquen en forma habitual a la inversión e intermediación inmobiliaria y a la construcción. Se agrega las personas naturales y jurídicas que se dediquen en forma habitual a la comercialización de vehículos de alta gama, los montes de piedad y las casas de empeño, las negociadores de joyas, metales y piedras preciosas, los comerciantes de antigüedades, obras de arte y también agregar algo adicional. Así es, también se incluye en esta lista los notarios, jueces del sistema judicial, fiscales, los registradores de la propiedad y mercantiles, los promotores artísticos y organizaciones de rifas e hipódromos, los clubes o organizaciones dedicadas al fútbol profesional pertenecientes a las series A y B que participen en los torneos organizados tanto por la Liga Profesional de Fútbol Ecuatoriano como la Federación Ecuatoriana de Fútbol. También consta el personal de que forme parte de la cúpula militar y policial en servicio activo, directores de los centros de rehabilitación social y guías con rango y rango de jefaturas, los gerentes y directores de las aduanas, aeropuertos y puertos públicos y privados, las compañías y empresas que usan el factoring, los partidos políticos y movimientos legalmente reconocidos, además de los asambleístas. Todos ellos estarán sujetos obligados señalados por el inciso anterior para que reporten las operaciones y transacciones económicos, cuyo valor sea superior al previsto en esta ley. Hemos escuchado al secretario general de la Asamblea Nacional que aún persisten algunos inconvenientes tecnológicos. Recordemos que esta sesión se desarrolla de manera virtual por lo que suele suceder estos inconvenientes con el internet. Sin embargo, ya los van a solucionar para que se pueda cerrar este registro. Decíamos que en este proyecto de reforma se busca que la unidad de análisis financiero y económico UAFE, mediante una resolución, puede incorporar nuevos sujetos obligados a reportar y también podrá solicitar información adicional a otras personas naturales o jurídicas e instituciones de otras funciones del Estado. La disposición transitoria única, dice el proyecto, la unidad de análisis financiero y económico dispondrá de un plazo de 180 días a partir de la entrada en vigencia de la presente ley reformatoria para expedir la normativa secundaria y los informes técnicos y estratégicos que garanticen el fiel cumplimiento de las disposiciones previstas en esta ley. De acuerdo a lo que se ha correspondido y hemos dado lectura de lo que se ha planteado, estos son los cambios que se han incorporado y las reformas que constan dentro de esta iniciativa que se analiza en el Pleno de la Asamblea Nacional. En este segundo y último punto de la sesión del Pleno del Parlamento que corresponde al segundo debate del proyecto de ley orgánica reformatoria a la ley orgánica de prevención, detección y erradicación del delito de lavado de activos y financiamiento de los delitos. Esta es la continuación de la sesión del Pleno de la Asamblea Nacional en modalidad virtual 835. Así es, un proyecto que como ya lo decíamos se lo tramitó al interior de la Comisión del Régimen Económico y esta propuesta se socializó con autoridades públicas, privadas, con expertos, con la Unidad de Análisis Financiero y Económico que es la UAFE, es la protagonista de este proyecto de ley, cuyas observaciones y propuestas sirvieron de insumo para elaborar el informe y el articulado que en su trámite tuvo varias modificaciones ya que ingresó con un objetivo y este se fue ampliando según se fue dando el trámite en la Comisión ya que es un proyecto de iniciativa del exasambleísta John Binuesa y que el CAL lo remitió para su debido tratamiento por la materia que trata a la Comisión del Régimen Económico el pasado 1 de agosto de 2022 donde se aprobó el informe para primer debate y se discutió en primera instancia en la Asamblea Nacional. Como lo decíamos y como dice el proyecto, el procedimiento parlamentario en este segundo debate, ya el Pleno de la Asamblea deja sentado el articulado de este proyecto de ley que luego deberá ser remitido al Presidente de la República para su sanción favorable obede. Escuchemos los resultados. Para cerrar el registro de votación, señor Presidente, a su disposición. Procededito de votación. Su autorización, señor Presidente, nos permitimos informar que contamos con 131 legisladores registrados en la presente sesión virtual. Se pone a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional. La moción presentada por la asambleísta ponente del informe Mireia Pazmiño Arregui en relación a la aprobación del texto final del proyecto de ley orgánica reformatoria a la ley orgánica de prevención, detección y erradicación del delito de lavado de activos y financiamiento de delitos. Señoras y señores asambleístas, por favor consignar su voto. Muchas gracias. Una vez cerrado el registro, el Secretario General de la Asamblea Nacional ya dispuesto a los legisladores que puedan consignar su voto. Es decir, que ellos en cada una de sus curules expresen si están a favor o no de la propuesta, si se mantienen en abstención o su voto es en blanco. Estas son las cuatro opciones que tienen los legisladores. De 131 asambleístas presentes ya superan los 40 votos positivos, que es lo que podemos ver en el tablero que se pinta de verde, cada uno de las votaciones de los legisladores que lo realizan de manera virtual. Ya superan los 50 votos positivos, no se registran votos negativos, tampoco votos en blanco ni abstenciones. Segundo debate del proyecto de ley orgánica reformatoria a la ley orgánica de prevención, detección y erradicación del delito de lavado de activos y financiamiento de delitos. ¿Qué es lo que consta dentro de los argumentos planteados por la Comisión de Régimen Económico que analizó el proyecto? Dice, se entiende que el delito del lavado de activos es la acción de tener, adquirir, transferir, poseer, administrar, utilizar, mantener, resguardar, entregar, transportar, convertir o beneficiarse de cualquier manera de activos de origen ilícito. La unidad de análisis financiero y económico UAFE tiene entre sus facultades el solicitar información sobre movimientos económicos a las personas naturales y jurídicas que considere pertinente. Así también se agrega que el fútbol profesional ecuatoriano se encuentra regido por la actual ley de deporte, educación física y recreación. Señala que las actividades de estas instituciones serán regidas por las respectivas federaciones deportivas, en este caso los equipos de fútbol profesional pertenecientes a la serie A y la serie B. Son entidades con personería jurídica cuyo ente rector es la Federación Ecuatoriana de Fútbol, quien a nivel nacional será la entidad encargada de vigilar el funcionamiento de la misma. Por lo tanto, estas instituciones se someten a sus leyes y reglamentos internos y a las leyes y disposiciones de Conmebol y la FIFA como organismos de control a nivel internacional. La ley de prevención de lavado y activos y el financiamiento de delitos señala que el órgano de control puede mediante resolución ingresar nuevos sujetos obligados a ser objeto de análisis e investigación, por lo que es necesario que quede determinado en la referida ley la inclusión del fútbol profesional ecuatoriano a ser objeto de control a través de la unidad de análisis financiero y económico. De igual manera, en el Ecuador observamos cómo el crimen organizado busca diferentes espacios para lavar sus ganancias malhabidas y otras áreas que son indispensables para que sus operaciones continúen al margen de la ley. Por esto se puede decir que la corrupción ha trastocado algunas filas de fuerza pública. El presidente, al momento del equipo técnico, está solicitando los informes reportados por los asambleístas en relación a la consignación del voto. En tal virtud solicito unos minutos para que todos los asambleístas que han registrado para la presente votación puedan emitir su correspondiente voluntad. Muchas gracias. Mientras se superan esos problemas tecnológicos, seguimos dando a conocimiento de ustedes, oponiendo a su conocimiento qué es lo que dice el informe que ha sido presentado por parte de la Comisión de Régimen Económico. Se agrega que Ecuador no es una isla, estamos hechos, ya han pasado en Colombia, en México y hoy está pasando en nuestro país. Y esto es debido a que el país, por su dolarización y su ubicación geográfica, es una nación de importancia para estas acciones delictivas. Por ello, los controles tienen que ser de carácter preventivo para poder combatir el fraude fiscal y el lavado de activos. En el documento también dice que Ecuador ha tenido varios casos irregulares en estas áreas. En el fútbol, las denuncias contra el dirigente Luis Chiriboga se ejecutó por lavado de activos, fue vinculado al caso FIFA Gate en el 2015, investigado en Estados Unidos y declarado culpable y otros hechos que podrían pasar el sobreprecio de los pases de los jugadores, por lo que esta área debe conocer los inversores y saber de dónde viene el dinero. Dentro de esta recopilación de hechos se señala que se agravó con las declaraciones del embajador norteamericano Michael Fitzpatrick, quien habló de narcogenerales y el retiro de sus visas a finales del año 2021. Frente a este caso, implementar este control dentro de la UAFE para la cúpula militar y policial es una iniciativa que denota un mecanismo y dispositivos de control para combatir la delincuencia organizada que busca cooptar y reclutar a este personal activo, cuyo énfasis es buscar la eliminación de controles con personas de fuerza pública a su servicio. En la coyuntura actual se ha destapado el tema de la narcopolítica expuesta por el propio presidente Guillermo Lazo como un problema que está afrontando la democracia ecuatoriana. Estos tentáculos del crimen organizado tienen que ser cortados a raíz y hoy más que nunca se debe tener un control del financiamiento de las campañas políticas para que estos grupos cercanos del narcotráfico que queden fuera de esta esfera, ya que estos podrían presionar más adelante a los candidatos que hayan ganado para poder manejar sus políticas en territorio en favor del crimen organizado transnacional. Sobre este punto se ingresa en el control a los partidos y movimientos políticos y también a los representantes de la primera función del estado que son los asambleístas. En el debate de la comisión se dice se ha visto indudable incremental a los actores que son jueces del sistema judicial, fiscales, directores de los centros de rehabilitación social, que son personas que por su propia dinámica de trabajo están de frente a los delincuentes del crimen organizado, que de una manera u otra a veces buscan con acciones de corrupción doblegar la acción de estas personas para sus beneficios. Por esto es indiscutible la necesidad de ampliar el control de la UAB. Por esto, el equipo técnico está terminando de solventar los últimos inconvenientes reportados por los asambleístas uno por uno. En tal virtud, regálenos un minuto más para poder cerrar la votación. Muchas gracias. Muy bien, por lo que nos hemos visto. Gracias, señor presidente. De 131 asambleístas presentes, ya se han consignado 128 votos, todos a favor de este segundo debate y únicamente se ve en pantalla que faltan tres votos por consignar. Ya se ha explicado ahí que se están realizando los inconvenientes tecnológicos, ya se ha solucionado uno más. Faltan dos curules nada más por constatar su votación para que se pueda cerrar esta votación y proclamar los resultados oficiales. Decíamos que esta reforma planteada desde la Comisión del Régimen Económico busca tener informes previos de control y tener un blindaje para la democracia ecuatoriana que hoy está combatiendo al crimen organizado para evitar que dañe la estructura estatal, su personal y los intereses de los ecuatorianos. En el documento aseguran que se debe buscar una ruta del dinero para sancionar a los delincuentes. Recordemos, Lorena, qué es lo que se incorpora dentro de esta iniciativa, de este proyecto de reformas. Se incorpora el control de la Unidad de Análisis Financiero y Económico UAFE, las siguientes personas naturales y jurídicas, considerando que pueden ser objeto de medio uso para un posible lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Señor presidente, señor asamblecito, gracias por la espera. Señor presidente, estamos listos para cerrar la votación a su disposición. Proceda, señor secretario. Señor presidente, agradeciendo al equipo técnico por la asistencia, nos permitimos informar que contamos con la siguiente votación. Tenemos 131 votos afirmativos, 0 votos negativos, 0 votos en blanco y 0 abstenciones. Por tanto, y por unanimidad, ha sido aprobado el proyecto de ley orgánica reformatoria, la ley orgánica de prevención, detección y erradicación del delito de lavado de activos y financiamiento de delitos, conforme a la moción presentada por la asambleísta ponente Mireia Pazmiño Arregui. Gracias, señor secretario. Entiendo, ¿se agotó el orden del día? Efectivamente, señor presidente. Gracias. En base del informe, se declara clausurada la presente sesión. Le agradecemos la presencia de los colegas. Gracias. Gracias.